¿Qué es una función inyectiva? Esa es la primera definición que vamos a ver hoy día. Una función inyectiva corresponde a una función donde... Aquí está, es súper importante porque está la definición. Todo elemento perteneciente al recorrido, o sea, a las imágenes, posee un único elemento correspondiente al dominio, o sea, a las preimágenes. Ya, eso es un poquito difícil de digerir la primera vez. Entonces, esto quiere decir que en una función inyectiva, para cada valor de Y en el recorrido, existe un único valor de X en el dominio, tal que f de X es igual a Y. Si trazáramos una recta horizontal en cualquier parte del gráfico de la función inyectiva, esta corta la función en máximo un punto. Gráficamente se entiende lo siguiente. Entonces, volvamos a mezclar la definición que está aquí acá con los dibujitos. Nos dicen que, entonces, para cada valor de Y en el recorrido, existe un único valor en X. Veamos esta función de la izquierda. Esta función de la izquierda, vemos que tiene el recorrido desde este punto mínimo hacia arriba. Eso ya lo vimos en función cuadrática en la clase pasada. Entonces, lo que están diciéndonos acá, es que para cada valor de Y, o sea, imagínate, yo elijo este valor de Y que está aquí marcado con verde, voy a elegir este Y particular, existe un único valor de X en el dominio. Nos fijamos que hay dos valores de X diferentes, tales que van a llegar a ese recorrido. O sea, existe un X1, por ejemplo, y un X2, tales que esos, al evaluarlos en la función, obtengo el mismo valor del recorrido. O sea, si yo trazo líneas y encuentro más de un punto, no es una función inyectiva. En este caso, la que está a la derecha, sí es una función inyectiva. Porque para cualquier valor de Y en este gráfico, yo puedo hacer, sea cual sea el corte, y solamente voy a tocar en un punto. Esa es la gracia, es que toco en un punto. ¿Por qué? Porque para el mismo Y hay un solo X. ¿Cómo se entendería esto en gráficos de conjuntos, que son súper útiles para entender esta materia? Ya, acá tenemos tres funciones. Tenemos la función F, la función G y la función H, y que van desde el conjunto A hasta el B. A, entonces, va a ser el dominio, B, el codominio. Para una imagen no pueden haber más de dos preimágenes. Entonces, yo veo las imágenes, que son estas. O sea, aquí están las imágenes, acá están las preimágenes. Entonces, nos vamos a las imágenes. A solamente tiene un valor en el conjunto de las preimágenes. B tiene un valor también en las preimágenes. C tiene una sola preimágen y D tiene una sola preimágen. Por ende, sí es diyectiva. Luego, este conjunto que está acá. A posee dos posibles preimágenes. O sea, la función G, si tú le metes uno, te va a dar lo mismo que si le metes dos, que es lo mismo que A. Por ende, al haber dos flechitas de acá que me lleven al mismo lugar, decimos que eso no es función inyectiva. O sea, G no es una función inyectiva. Y en la última función tenemos a H, donde también podemos estudiar los valores de las imágenes en el conjunto. Entonces, ¿qué vemos? A tiene una sola flechita. O sea, la preimágen de A es 1. La preimágen de B es 2. La preimágen de C es 3. ¿Y cuál es la preimágen de D? Bueno, no tiene. Pero eso nos rompe con la idea de que es inyectiva o no. Porque para que sea inyectiva, solamente nos dicen que haya a lo más una preimagen para cada imagen. Y ahí está el tema. A pesar de que D no tenga preimagen, no tiene más de una. Entonces, decimos que H sí es inyectiva. Esa sería la definición de inyectividad. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que corresponde a la función sobreyectiva o también conocida como epiyectiva. Entonces, ahí es cuando la gente dice ¡Ay, no hay demasiadas letras y demasiadas cosas que me enredan! No se preocupen. Tenemos inyectiva, que es la que acabamos de ver, y en el caso siguiente podríamos tener sobreyectiva o epiyectiva, pero son sinónimos, son lo mismo. Una función sobreyectiva o epiyectiva corresponde a la función de todo elemento perteneciente al codominio tiene preimagen. Vamos a verlo a tiro con los gráficos. Esto quiere decir que una función sobreyectiva es la que no posee valores del conjunto de llegada fuera del recorrido de la función. O sea, todo elemento del codominio es parte del recorrido. Acá tenemos nuevamente las mismas funciones de antes. F, G y H. Vamos a ver entonces que la definición nos dice que el codominio de alguna forma es parte del recorrido y en particular esta frase me gusta que el codominio es igual al recorrido. Entonces acá lo que vamos a ver que el codominio es B y el recorrido, o sea, los valores que toma la función que va a ser esto que voy a dibujar con rojo van a ser A, B y C. Como B es el conjunto A, B, C y D y el recorrido lo voy a marcar con rojo es A, B, C y D vamos a ver que son el mismo. Como son el mismo entonces uno dice que sí, que la función F es sobreyectiva. Veamos con el siguiente caso. La función G también tiene que es sobreyectiva porque tanto A como C y como D están siendo utilizados por la función es decir que son imagen de alguien no están volando en el espacio. Por ende, se pasa lo mismo que lo anterior que B al final va a ser igual al recorrido por ende es sobreyectiva. Sin embargo, el último caso no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque cuando analizamos aquí el conjunto de llegada o también conocido codominio vamos a darnos cuenta que hay un individuo aquí solito. Solito, solito. Y como tenemos un individuo solito decimos entonces el codominio no es igual al recorrido entonces codominio es diferente al recorrido por ende esta función no es sobreyectiva como bien dice acá. Y en el siguiente texto también se ilustra lo que yo acabo de decir. O sea, que en los gráficos las funciones ilustradas tanto F como G son sobreyectivas o epiyectivas porque no tienen valores como sueltos por decirlo dentro del codominio que no pertenecen al recorrido y eso sería en particular las funciones que son sobreyectivas. que son sobreyectivas.